Hola gente de YouTube y todas las personas que me están mirando Este es un video tutorial que voy a hacer yo para ustedes Es como aprender a fumar Yo sé que va a venir la gente esta de por allá De que yo soy una persona, una mala influencia para ustedes Y para todo, la iglesia cristiana me va a atacar Los evangélicos, toda esta gente que no le gusta esto Pero yo sé que ustedes son chismosas, las personas que quieren fumar son chismosas Y quieren aprender a fumar pero no saben como aprender a fumar Voy a grabar así porque quiero grabar así, pues me da la gana Lo primero que necesitamos es una caja de cigarro Una caja de cigarro que sea de la buena Les recomiendo que si van a fumar, por favor, compren cigarros buenos, gracias No se les ocurra, está comprando estos cigarros chismos de X-Marcel De esos chismos no, por favor Si van a aprender a fumar, fumen bien Entonces, bueno, de la caja sacamos la cigarra También necesitamos un brisque Un yesquero, una michela, como ustedes la gana de llamar Esta michela por lo menos no sirve casi Pero ahí tiene el fueguito Y entonces, lo que hay aquí, Carlos Lo primero que usted va a agarrar es el cigarro Yo es porque ya, yo como, los voy a enseñar a fumar como un profesional Entonces, usted agarra esto Usted le explota, porque si es de menta Entonces usted le explota la bolita porque se sienta rico Se lo mete a la boca Usted es porque se lo mete a la boca Prende la mechera Pero en este caso, yo le tengo que meterme la primera en la boca Y después la me doy para el de la mechera Porque, bien, esto no sirve Prende, coño, esto me va a dar Ay, perdido Lo pague La pague La pague La pague La pague La pague Voy Entonces, cuando usted lo prenda Usted Utilice todo de Usted solamente la boca Usted va a jalar Usted va a jalar El cigarro Entonces, usted jala Usted lo tiene Entonces, usted no lo tenga en la boca Eso no Y menos si lo vas a hacer delante del público Y a Lucita delante de la gente Eso no, por favor Eso no Usted va a coger el cigarro Usted jala Usted lo tiene ahí Y después jala más Vas a hacer esto Vas a hacer esto Vas a hacer esto Vas a hacer como ¿Sí me va a entender? Entonces, tú vas a hacer esto Entonces, tú vas a hacer Entonces, el C te va a ir para los pulmones Y va a estar ahí Tú lo vas a mantener No es que vas a No, porque te vas a ahogar Y te vas a ahogar Entonces, no Te jala Ahí va O yo por lo menos Yo lo retengo Mientras voy hablando ¿Sí? Y usted después que lo retenga Yo lo atico Usted Y lo saca Y así sucesivamente Mi amor Tú lo puedes poner así O si tú eres O si tú eres muy arrecha Tú lo fumas así Hay personas que se la metan Y se la meten para adentro Yo no hago eso No hagan eso Porque imagínate Que el cigarro Te metan a la boca Ajá Te quemen la mitad Y ahí Si te jodiste Entonces No estén haciendo O sea lo que Entonces Si usted quiere Así verse Muy masculinamente Ustedes lo van a hacer Hace un adito Quítate eso mi amor Ya sabes Si te gustó el video De cómo aprender a fumar Suscríbete Dale like Comenta Comparte mi amor Para que la gente Aprenda a fumar Y ya no estén como que ¿Qué es eso? Eso Eso no es fumar Esto Eso No te llames fumador Cuando tú haces eso Por favor Eso es así Así Tú agarras esta mierda Así Y lo jala Eso es fumar Eso es fumar Eso no Eso no Eso Eso no Eso no es Gracias Se te quiso